Actualmente la familia Moctezuma-Pasquel está viviendo un momento sumamente triste. Esta mañana se reportó la pérdida de Natasha Moctezuma, la hermana menor de Frida Sofía. Hace unos momentos, a través de redes sociales y medios de comunicación, comenzó a circular la noticia de que Natasha Moctezuma, una de las hijas del empresario Pablo Moctezuma, que tuvo con su esposa Beatriz Pasquel, había perdido la vida. Hasta este momento aún se desconocen las causas de su partida, pero se sabe que esta joven tenía una enfermedad en los pulmones desde hace varios años. Fue durante el matutino Venga la Alegría que Flor Rubio y Ricardo Casares interrumpieron el programa para confirmar esta triste noticia. Natasha únicamente tenía 24 años de edad. Flor Rubio mencionó que en ese momento, la familia no quiso dar ninguna declaración al respecto, pero sí lograron contactar a una persona cercana a la familia, que les había confirmado que Pablo Moctezuma, así como Beatriz Pasquel, en cuanto se enteraron de la noticia, viajaron a Estados Unidos. A partir de 2019, Natasha dejó nuestro país para irse a vivir a los Estados Unidos. Estando allá, ella trató de encontrar un tratamiento para poder mejorar su estado de salud. Este contratiempo ocasionaba que Natasha constantemente tuviera episodios de epilepsia. Todo indica que a pesar de estar en constante tratamiento, la salud de Natasha era delicada. De hecho, tras todos los escándalos que vivió Frida Sofía recientemente, Natasha decidió alejarse de redes sociales, y por supuesto se mantuvo al margen, y no quería opinar acerca de lo que le sucedía a su media hermana. Se dice que Natasha y Frida Sofía tenían una relación muy cercana. Esto a pesar de la diferencia de edades que existía entre ambas. Natasha tenía 24 años, mientras que Frida Sofía tiene 29. En varias ocasiones, Frida Sofía, a través de redes sociales, mencionaba que su hermana era su persona favorita de todo el universo. Cuando se dieron a conocer las declaraciones de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán, Natasha apoyó por completo a su hermana. Por lo tanto, Frida Sofía le agradeció profundamente en redes sociales por haberla escuchado en su momento y jamás juzgarla. Jimena Moctezuma, hermana del empresario Pablo Moctezuma, confirmó la triste noticia a través de su cuenta de Instagram. Ella escribió una emotiva carta que decía Aunque el vacío hoy es inmenso y no puedo razonar tu ausencia, llenaste tanto mi corazón que vives en mí. De ti aprendí la resiliencia. De ti aprendí cómo reconstruirte las veces necesarias. Solo que tú con una sonrisa y yo siempre de Grinch. Amé presenciar cómo te convertiste en toda una mujer. Pasó tan rápido. Todos nuestros secretos los guardo conmigo. Tú los míos, si se los puedes platicar a Dios. Que sé que ahí estás con él. Te amo con todito mi ser. Nos vemos pronto. Mientras tanto, aquí está tu almita conmigo. La siento en todo momento. Buen amor. La hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, Frida Sofía, hasta este momento no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Pero ella en varias ocasiones le mostró el apoyo a su media hermana, con sus contratiempos de salud. Tan solo en 2019, ella pidió oraciones por su salud. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.